¡Aplausos! ¿Te van a hacer el favor de llegar a su casa en la noche, hacer una cartita que les hizo daño, ponerle por qué les hizo daño, cómo se sintieron y se le entregan? Si te da miedo, bueno, la quema o algo, pero se van a dar cuenta que si perdonan ustedes se van a liberar. No, no le vayan a hacer como la chavita, ¿no, Laura? Que en la primaria le dijeran... ¡Cuatro ojos! ¡Cuatro ojos! Y así creció a sus cinco, diez, quince, veinte, treinta y cinco años, sintiéndose fea, cuatro ojos, porque alguien en la primaria le dijo, ¡cuatro ojos! Entonces a sus treinta y cinco años Laura dijo, ¡ya vas! Y buscó a esta amiga en Facebook para decirle todo el daño que le había hecho, y lo mal que le había hecho sentí, ¿y qué creen? Ni se acordaba de ella. ¿Te imaginas treinta y cinco años de tu vida pensando en que alguien te hizo daño? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!